Un enorme tiburón fue atrapado frente a las costas de Australia. Es conocido como pez martillo debido a la forma de su cabeza. Pesa 358 kilos y mide más de 4 metros. El hombre que lo atrapó participaba en un torneo de pesca. Rotundo éxito de la telenovela El Privilegio de Amar. El viernes pasado impuso récord de audiencia en lo que fue su último día al aire. Registró 49 puntos de rating a nivel nacional y más de 50 puntos en el Valle de México. Estas cifras la colocan en primer lugar en la lista de las 93 telenovelas producidas de enero de 97 a febrero de 99. Las otras tres telenovelas con los mayores niveles de audiencia han sido La Usurpadora que terminó con 45.6 a nivel nacional y 46.5 en el Valle de México. La Mentira con 39.2 a nivel nacional y 36.8 en el Valle de México. Y Camila con 40 puntos de rating en todo el país y poco más de 38 puntos en el Valle de México. Así es de que felicitaciones a la productora Carla Estrada, la productora del Privilegio de Amar y a todo el espléndido elenco que conformó esta telenovela que concluyó el viernes pasado. Gracias por estar con nosotros esta noche en el noticiero. Nos vemos mañana a las 10 y media. No se duerma.